Saludos mis amigas, mis amigas Aquí estamos nuevamente En la tienda de CVS Y en esta ocasión con muy poca batería Pero quiero enseñarles Una super oferta que voy a estar realizando Hoy en los cosméticos De L'Oreal Miren lo que me encanta Ellas tienen un 40% de descuento En todos estos Cosméticos Y yo voy a estar Haciendo esta oferta Con estos productos Estos son mis máscaras favoritas Ustedes lo saben, lo he dicho muchas, muchas, muchas veces Voy a aprovechar este precio Déjame moverme un segundito por aquí Y las puestas que tengo Tengo 2 dólares en ojos Tengo 10 en 30 Y Yo calculé Porque también tengo un BOGO De compras 2 y recibe El tercero gratis Así que voy a estar llevándome 810, 810, 810 Y 540 Y 540 Voy a ver si Podemos hacer un momento el cálculo De que vamos a estar pagando Y cuáles son los cupones De la cajita roja Que vamos a estar aplicando Tenemos por aquí 810 Que es lo que sale cada una de ellas 4x3 Nos hace un total De 24,30 Yo tengo un cupón Que dice Gastas 30 Recibe 10 En los cométicos de L'Oreal Así que Les voy a estar sumando 5 dólares con 40 centavos Le vamos a quitar Los 10 dólares De 10 en 30 Menos 2 dólares De un cupón digital Que tenemos de 2 dólares Y también Vamos a estar Aplicando Y aquí Bueno Hay que verificar también Si la más cara De 810 Se También se Da de baja Porque compré 2 Recibe el tercero gratis Y por todas Ellas vamos a estar pagando 9 dólares con 60 centavos Más los impuestos Si lo dividimos En 4 artículos Nos quedan En 2,40 Cada uno Eso es un aproximado Haciendo el cálculo ¿Verdad? Con el 40% Que es lo que yo voy A estimar Así que Yo me voy a estar llevando Un pintalabios Este El Red Passion Y me voy a estar llevando 3 más caras De mi favorita Que es La Volumers Superstar Si te gustan Estas ofertas No dudes En dejarme Tu comentario Escribirnos En la página Te agradezco Que nos dejen Un comentario Amos estos delineadores Si también lo quieres Hacer con delineadores Es muy muy buena oferta Bueno mis amigas Se acaba la batería Así que Les mando un beso Gracias por los likes Recuerden suscribirse al canal Y en otro video Les dejo Como quedó Esta belleza de oferta Chao